Hola amigos, aquí estoy de nuevo con ustedes, gracias a Dios. Antes de comenzar, les quiero decir algo muy importante. Si bien yo hago los videos solo como información de mis experiencias, sé que sirven como referencia para los colegas técnicos o para cualquier persona, ya que la reparación de televisores es de interés general. Hoy por eso les quiero pedir su apoyo, ya que muchos ven mis videos pero no están suscritos. Y recuerden que la ayuda debe ser mutua. Así que invito a los que no están suscritos a que se suscriban al canal. Si quieren, pueden hacerlo ahorita mismo, es fácil y rápido. Solo opriman, suscribirse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. ¿Ok? También, si al final del video este ha sido de su agrado, no se olvide dejar su me gusta y compartir. Estos sencillos pasos son de mucha ayuda para el canal y así podré seguir subiendo nuevo material que puede ser de interés para ustedes. Bueno, esa era la petición que quería hacerles. Espero que puedan ayudarme. Hoy les compartiré otra adaptación de display en televisores de 32 pulgadas. En un momento les daré todos los detalles. Comenzamos. Muy bien, la razón de hacer este video es por lo siguiente. Me preguntan mucho, oiga Jesús, ¿de qué otra marca de televisor le servirá el display a la mía? Pues se rompió y yo no llevo un registro. Entonces les daré los datos de cada una de ellas y ustedes vayan haciendo sus anotaciones de los modelos compatibles de este video y de los anteriores. Les mostraré primero los televisores dañados del display. Este es un televisor genérico. Viene con la marca Spectre. Sencillo. Vamos a ver los datos que tiene en la tapa trasera. Este es el otro televisor, marca RCA. Aquí pueden ver que está roto el display. Este modelo es Smart TV. Ahora verán sus datos. Este es el televisor de donde obtendremos el display de repuesto. Es marca LG de 32 pulgadas, modelo anterior con iluminación de lámparas todavía. Este televisor recibió una descarga durante una tormenta eléctrica y se dañó la tarjeta main. No enciende. Pero les voy a mostrar cómo podemos hacer las pruebas para no tener que hacer toda la adaptación y después darnos cuenta que hubo un desacoplo en las señales de video o en la geometría y aparezca la imagen solarizada o invertida. Vamos a abrir el televisor y primero veremos los detalles del conector al panel en los tres televisores. Aquí tenemos ya los televisores sin la tapa trasera. Vamos a ver el televisor LG. Aquí utiliza un flexible que conecta la tarjeta main a la tarjeta TICOM y otro flexible hacia la tarjeta del display. Vamos a ver los detalles principalmente del conector. Es un conector de 30 pines y es muy común. Es completamente compatible con los otros dos televisores. Vamos a ver ahora el del televisor marca Spectra y aquí pueden ver que es igual y en el televisor marca RCA también. La única diferencia es que estos usan cables y el otro tiene un flexible. El orden de los pines también coincide. Vamos a comprobarlo. En estos cables rojos viene el voltaje de alimentación de la tarjeta TICOM y ahí pueden ver el fusible. Como la tarjeta está en la parte de abajo del televisor, si la volteamos podemos ver que el fusible queda en la posición correcta. Aparentemente solo tendremos que desconectar y conectar en la otra tarjeta para hacer las pruebas, pero veremos unas imágenes más detalladas. Esta es la tarjeta TICOM del televisor LG. Del pin 1 al pin 4 están los 12 voltios. Del pin 4 al pin 8 es tierra. Y del pin 12 al 25 están las señales LBDS. Esta es la tarjeta TICOM del televisor Spectra. El orden de los pines también coinciden. De igual manera, en el televisor RCA, aquí la única diferencia es que este panel usa la TICOM integrada. En cuanto al orden y la polaridad de las señales LBDS, son las mismas. Estas no varían. Muy bien, ya vimos que este conector es muy común y compatible entre los televisores con resolución HD, que son los más factibles de poder adaptar. Y aunque el conector no fuera igual, ya también vimos en videos anteriores que se puede hacer la adaptación con cables, pues son pocas las conexiones. También se puede en algunos casos en resolución Full HD, pero es mucho más complicado y en muchas de las ocasiones no se puede. Mucho menos en modelos de más resolución como los 4K. En estos, los repuestos deben ser los originales. Ahora conectaremos las señales LBDS de los televisores dañados al panel de repuesto sin quitarlo de su lugar para ver su estado. Sabemos que el televisor no enciende, pero solo necesitamos que encienda el panel de iluminación. Haremos lo siguiente. Desconectamos la tarjeta Main y la tarjeta TICOM. Y activaremos el inversor de las lámparas en la tarjeta de poder guiándonos por los datos que tiene impresos. Haremos dos puentes desde los 3.5 voltios de Standby. Uno hacia el pin de Power On y el otro hacia el pin de Inverter On. Así quedan. Ahora vamos a colocar la tarjeta en su lugar. Ya está. Ahora vamos a conectar a la línea doméstica. Y pueden ver que ya encienden las lámparas. Vamos a proceder a realizar las pruebas. Coloco enfrente el televisor LG y en la parte de atrás el televisor Spectra que es el primero que vamos a probar. Conectamos las señales LVDS a la tarjeta TICOM del televisor LG. Bien. Aquí están los botones pero primero vamos a conectar los dos televisores. Aquí ya encendieron las lámparas. Por la parte de atrás se ve mejor que ya están encendidas. Le coloque un cable como antena para poder ver la imagen. Ok. Ahí está el logo. La imagen está perfecta y en la posición correcta en el televisor LG pero debemos recordar que la tarjeta TICOM en el televisor Spectra está en la parte de abajo así que al instalar el display la imagen aparecerá invertida. Así que eso tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora vamos a probar el televisor RCA. Ya están conectados los dos televisores. La iluminación del televisor LG está encendida. Está conectada ya la tarjeta TICOM y la antena. Vamos a encender el televisor RCA. Aquí podemos ver ya el logo que está de cabeza. Vamos a esperar a ver una imagen y está perfecta. La imagen invertida en el televisor LG no afectará en nada ya que al instalar el display en el televisor RCA aparecerá en la forma correcta. En este caso los tres televisores son míos y me conviene más tratar de instalar el panel de repuesto en este televisor RCA porque es Smart TV y por suerte después de las pruebas vimos que la imagen es nítida y la posición quedará de forma correcta. No habrá que hacer ningún ajuste aunque todavía falta ver que no haya inconvenientes en el montaje. Quise hacer la prueba también en el televisor marca Spectra para mostrarles los resultados y vimos que la imagen apareció bien de manera normal pero al instalar el panel la imagen aparecerá invertida y se tendría que entrar al modo de servicio para corregirla pero ahí queda el dato como información. Bueno, yo seguiré con el proceso de instalación y al final veremos los resultados. Este es el panel de repuesto del televisor LG y vemos que cuenta con dos conectores flexibles en la tarjeta del panel. Ya está listo el panel para instalar solo hay que comprobar que los flexibles entren libres en las molduras del televisor RCA lo pudimos comprobar antes de instalarlo vimos que había 16 centímetros del flexible a la orilla del panel y también en el televisor RCA afortunadamente no se tuvo que hacer ningún corte ahora solo faltaba instalar la tarjeta TICOM y si entró perfectamente en este espacio para que entrara bien el display de repuesto en el televisor RCA se tuvieron que quitar dos gomas de la parte de arriba del marco plástico y así ya se pudo instalar correctamente la tarjeta del panel quedó bien instalada al chasis y los flexibles quedaron completamente libres la tarjeta TICOM está sujeta con unos cables hacia tierra y quedó bastante firme y segura se realiza una prueba final y aquí podemos ver que ya quedó lista un último detalle es que las bocinas no quedaban bien en su lugar se procedió a hacer este corte en las dos bocinas y así ya la tapa se pudo colocar correctamente bueno amigos espero que esta información sea de utilidad para ustedes hoy vimos otro recurso que podemos utilizar en las pruebas para poder ver la imagen antes de hacer toda la instalación así sabremos si es viable y haremos el trabajo con más confianza en cuanto tenga oportunidad subiré más ejemplos de los modelos que son compatibles entre sí y esto les podrá servir como referencia más adelante no se olviden de suscribirse dejar su me gusta y compartir hasta pronto no se olviden